¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas! ¿Cuánto tiempo tú habrás ir? ¡No hables mío! ¿A dónde tú ibas? ¡Yo voy en un viaje! ¡Yo siempre te amé! ¡No hables mío! ... ¡Para mío! ¿Por qué? ¡Por qué yo ríe esto! ¿Qué es eso? Yo iba a acasarse con él. Yo conseguí mi vengana. Yo algo algo que tú odiarías. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo crees que él va a vivir? Yo estoy esperando vivir luego. ¡Vamos! 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 ¡Mi hijo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No entres! ¿Yo verías? Tú pones más alto la peor pecado Tú encontrás que yo tiro en cielo Debería ver lo que es ¿Cuánto tiempo ha estado ahora? Yo ir porque que fui a capaz ¿Cuánto tiempo me haría esto? No iba a casarse con él Yo conseguí mi vengana Yo hago loco ¿Al myself? DANG IT ¿A qué? ¡Gracias!